Les agradecemos a todos por venir, estamos todos los domingos de noviembre. Les agradecemos a Javier, a la asistencia y a la asistencia, a Marcella, a Camila, a todos, a Jan, a la asistencia, a la cultura del barrio, que es donde ensayamos todo el año y montamos plata haciendo validez ahí, porque unos alumnos seguro fueron. A todos los artistas que actuaron en esta validez. A todos los compañeros de la facultad que están. No, yo que sé, el intercambio de colegas. Y a ustedes. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!